Vamos a revisar en este momento una foto que recibimos esta semana, hoy es 6 de abril de 2017. Aquí están los datos y lo que estamos detectando, como vemos en esta cajita que acabamos de abrir, es que no trae el papel que protege la parte superior. Y pues se observan situaciones como estas y tal vez posiblemente vemos que el daño se pueda llegar a presentar por eso. Entonces vamos en este momento a checar otra cajita para ver si tiene el mismo inconveniente de la falta del papel. Efectivamente, he estado mirando que no tiene el papel y también presenta algún deterioro similar. Aunque no es con toda la flor, sabemos que este tipo de situaciones puede ser susceptible para algunos de nuestros clientes. Es muy importante que la caja traiga el papel para protegerla.